Amores, bienvenidos a MarTV. Hoy se vivió una nueva eliminación en la casa de los famosos. Los nominados serán Sebastián, Karen Sevillano, Ornella, Pantera y Diana Ángel. Estos cinco participantes tendrían que enfrentarse en las votaciones para que los colombianos obviamente votaran por ellos. Este posicionamiento pues obviamente estuvo como se esperaba. Todos los papillas se pararon detrás de Sebastián y los galácticos detrás de Pantera por el inconveniente que tuvo con Marta. Por otro lado, ya en la sala de eliminación vimos que sorprendentemente algo muy extraño pasó. Y es que el primero en abandonar esta sala de eliminación y regresar a la casa fue Sebastián, con un 45.25% supuestamente. Él quedó tan sorprendido que ni se lo creía. Después de eso, vimos que con un 16.15% regresó Karen Sevillano, pero entre lágrimas. Confesó que estaba muy triste y le pedía a los colombianos que no se tiraran tanto hate en redes sociales, que era muy difícil estar allá. Por otro lado, Ornella, quien estaba llorando desde antes de que Cristina y Carla empezaran a hablar, dijo que se sintió muy feliz de volver a la casa, que pensaba que ella sería la que se iba para la casa y tuvo un 14.10% de las votaciones. Obviamente, los papillas estaban muy afectados por esta situación. Luego se siguió con la gala y con un 12.15%. Diana Ángel, frente a un 12.34% de Pantera, Diana fue la eliminada de la casa de los famosos Colombia. Noticia que dejó devastada a los papillas, por supuesto. ¿Qué opinan ustedes? Noticia que dejó devastada a los papillas, por supuesto.